Música Bueno, ya estoy aquí, hoy es día 24 y esta noche hago la cena de noche buena como veis tengo la chimenea preparada para encender, tengo aquí mi arbolito he preparado la mesa para esta noche, como veis he puesto la mesa a lo largo del comedor y bueno aún me falta alguna cosita y ahora os enseño lo que estoy preparando en la cocina bueno mirad, estamos en la cocina y bueno tengo que, aún no he empezado bueno tengo algunas cositas preparadas pero aún no las he preparado tengo unos mejillones aquí para hacer con ensalada, para hacer canapés, unos volcanes y tengo ya preparados para hacer unos huevos rellenos aquí tengo bueno turrón, bombones y algunas cositas os enseño, ahora mismo estaba limpiando los gambones, le quito los bigotes y las patitas vale, y los hago aquí con una salsita luego os explicaré como los he preparado bueno aquí tengo más cositas así, bombones y cosas de esas aquí tengo para hacer los canapés aquí he preparado unas chirlas con salsita vale, que huele luego tengo preparada la freidora porque voy a hacer patas de cangrejo mac nuggets, a los de calamares y bueno y algunas cositas así porque a mi familia les gusta mucho así un poquito el fritanga como se dice, ¿no? y bueno, luego cuando tenga la mesa toda puesta os enseñaré como me ha quedado bueno ya he limpiado todos los gambones los tengo aquí para preparar y os voy a explicar como he hecho las chirlas estas son de estas chirlas grandes, japonesas, ¿vale? le he hecho una salsa con cebolla un vasito de vino blanco y una cucharada grande sopera de harina de trigo, ¿vale? lo que he hecho primero ha sido pochar lo que es la cebolla, ¿vale? la he pochado, la he caramelizado como vosotros la llaméis luego he añadido un vasito de vino con una cucharada de harina de trigo disuelta ¿vale? le he añadido un poquito de agua y luego le he pasado la turnis y luego he añadido las chirlas y le he añadido otro poquito de agua os enseño como ha quedado la salsita con una cuchara ¿vale? no las he hecho muy espesitas yo compro de estas de estas chirlas más grandes que son las japonesas que le llaman y veis, he hecho una salsita le he puesto ajito y perejil también picado y están buenísimas de verdad probarlo porque está riquísima yo el vino le podéis poner cualquier vino un vino de mesa sencillo o uno que a vosotras os guste y luego bueno cojo una fuentecita y sirvo esto con una cuchara grande y que cada uno se sirva lo que quiera y nos encanta están buenísimas los gambones lo que hago es ahora tengo algunos que están aún un poquito congelados pero bueno ya los he lavado les he cortado las patitas y los bigotes y ahora lo que hago es pico mucho ajo y perejil vale y con un chorrito solo de aceite dejo que ellas mismas vayan soltando el agüita y le añado el ajo y el perejil y así todas no las hago a la plancha porque somos hoy somos nueve personas y la verdad que si las hago a la plancha están riquísimas pero me puedo morir así que las pongo aquí en esta en esta paellera que tengo y las hago con ajito y perejil y salen buenísimas alguna vez si que es verdad que le he echado un vasito de vino blanco otras veces no le he hecho nada y están buenísimas igual podéis hacerlas con o sin vinito pero vamos no como las chirras no le pongáis ni harina ni nada simplemente frititas con ajo y perejil y si queréis un vasito de vino ya está y están riquísimas luego en la freidora prepararé unas patitas de como os he dicho antes de cangrejo y algunas cositas así fritas y salsitas bueno luego cuando haya preparado las gambas os enseñaré como me han quedado bueno mirad para hacer los huevos rellenos aquí he puesto las aquí he puesto las yemas vale dos latitas de atún y dos cucharadas bien grandes de mayonesa y lo he pasado por el aturmis vale que quede bien 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 pasadito entonces ahora lo que hago es ponerlo en una manga pastelera vale y ponerlo en lo que es la base de de los huevos que las tengo aquí vale lo que es la clara porque le he quitado las yemas y las yemas ahora las tengo aquí vale con atún y mayonesa las pongo en una manga pastelera y luego le voy a poner huevo hilado esto lo he comprado en el Mercadona vale es buenísimo sale dulce y luego lo pondré por encima bueno ahora lo voy a rellenar los voy a rellenar y os voy a enseñar como me han quedado los huevos rellenos bueno he pensado que al igual algunas de vosotras no tenéis manga pastelera así que he cogido una bolsita de plástico de esta de bocadillos vale lo cojo así como si fuera una manga pastelera y voy poniendo aquí con una cuchara vale voy poniendo aquí toda la crema que he hecho con el huevo con el atún y la mayonesa vale para las que no tengáis manga pastelera esto es súper sencillo de hacer y muy fácil vale pongo aquí toda la crema que he hecho vale cojo la cosita hago así y ahora aquí abajo con una tijerita de cocina hago un agujerito vale veis y ahora os enseño como relleno los huevos bueno mirad veis esto también es una buena solución para hacer los huevos rellenos y quedan muy bonitos yo ahora cojo y voy apretando así la bolsita como si fuera una manga pastelera igual y voy rellenando las claras de los huevos veis y queda la verdad es que queda bastante bonito vale y se van rellenando yo voy haciendo así con cuidado de que no se rompa la bolsita que se puede romper vale aquí voy a poner un poquito más y voy rellenando lo que es todas las claras bueno voy a ir rellenando todas las las claras veis como van como van quedando y luego les pongo el huevo las tiras de huevo caramelizado ahora os lo enseñaré como ha quedado bueno mirad otra solución también que he pensado que para las que no tengáis tampoco ninguna bolsita de estas de bocadillo pues es muy sencillo se va cogiendo con una cuchara grande y luego con la pequeñita veis pues se van rellenando yo lo hago así porque luego como os he dicho antes le pongo encima el huevo hilado vale que le llaman y queda muy bueno es un contraste del salado de del atún vale con el dulce de las tiras de huevo y la verdad es que quedan muy ricos hay gente que solo los corta y les pone un poquito de mayonesa y ya está yo en este caso le pongo el atún la mayonesa y la yema de huevo ya directamente y lo trituro todo vale hago unas bolitas así con la cuchara y las voy poniendo así voy empujando con las cucharitas y voy haciendo pues voy rellenando así vale bueno ahora voy a rellenar este otro plato y ahora os lo enseño bueno mirad ya he rellenado más o menos los huevos vale así mismo ya quedan ya quedan bastante bien intentar rellenarlo con todo con todo el relleno voy a abrir voy a abrir esto del huevo hilado a ver que haga esto bueno ahora se coge lo que es el huevo hilado veis es así y voy poniendo encima como si fueran unos niditos esto es huevo caramelizado vale y quedan buenísimos así los huevos quedan muy graciosos porque parecen niditos bueno yo les pongo lo que es así todo el huevo hilado y luego pues se sirven tal cual en la mesa vale más o menos voy poniendo todo por un igual así encima de cada uno de los huevos y de verdad os aseguro que salen buenísimo es un plato súper fácil de hacer y sirve tanto para fiestas como para cualquier otro momento que tengas visita en casa este lo voy a poner aquí un poquito fijaos como queda el plato ahora voy a poner este otro vamos a cambiar de sitio ahora voy a ponerlo en este otro ya os digo el relleno lo podéis poner como os he dicho antes con cuchara con una bolsita con una manga pastelera con lo que mejor os vaya no tienen por qué quedar perfecto vale luego al ponerle esto aparecen unos niditos y quedan muy graciosos bueno voy a acabar de hacer esto y ahora voy a preparar los volcanes que tengo aquí bueno mirad ahora estoy acabando de rellenar los volcanes estos de hojaldre lo que he hecho es cortar unos palitos de estos de cangrejo vale con un poquito de mayonesa no mucho porque no quiero que esté muy pesado y con una cucharita pues los voy rellenando vale los volcanes así con palitos de cangrejo o surimi no sé cómo lo llamáis vosotras vale es un plato súper sencillo de hacer y que a todo el mundo le gusta voy rellenando estos que me quedan vale me quedan los he dejado cuatro por rellenar para que veáis cómo lo hago con una cucharita es que si no no lo vais a ver a ver cojo así y lo relleno vale bueno voy a como aquí me queda un poquito voy a acabar de rellenar algunos y queda buenísimo voy a rellenar algunos que le falten un poquito bien ya está y mirad tanto los los volcanes de hojaldre como los huevos rellenos quedan buenísimo es un plato muy fácil de hacer vale y que quedan muy bien para las navidades bueno bueno mirad ya he hecho algunos canapés vale os voy a explicar lo que pasa es que voy haciendo y os lo voy explicando porque fijaros que ya se ha hecho de noche ya he tenido que bajar la persiana llevo aquí desde esta mañana preparando cositas ya he hecho los gambones estoy haciendo unas patatitas para mi hija que le he hecho aquellas verduritas porque como ya sabéis ella es vegana y le estoy haciendo unas patatas y bueno os explico como he hecho los canapés estos son de una crema de setas esto es mousse de queso queso dulce con almendras de paté y de salmón vale y en las de paté he puesto una mermelada que es especial de higo esta es de melocotón para hacer así unos contrastes del dulce con el salado y este pues lo mismo más o menos algunos les he puesto y otros no les he puesto pues si hay algunos invitados bueno que somos nueve somos de la familia y que no les guste vale me falta preparar la ensalada de los mejillones he hecho unos calamares a la romana que estas cositas luego cuando empiece a poner la mesa las caliento en el microondas para poder sentarme en la mesa porque si no vamos acabaré rendida como ya podéis ver tengo bastante avanzado tengo también las chiquitas tengo el gambón ahora estoy haciendo unas patatas voy a hacer unas patitas de cangrejo que tengo aquí os enseño en el congelador vale estas patitas de cangrejo y unos nuggets que tengo aquí y bueno no quiero que este vídeo se alargue mucho porque veo que esto se me está alargando muchísimo porque ya se ha hecho de noche ya como os he enseñado antes ya tengo la mesa puesta y bueno hoy hago así un poquito tipo canapé y gambas porque mañana como sabéis es 25 es navidad y mañana voy a hacer pollo relleno al horno y bueno y eso será lo que comeremos mañana con algunas cositas más que prepararemos y turrones y demás bueno espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado lo que he preparado hoy y bueno hasta la próxima no que os haya gustado